Bueno, sabemos que muchos asesores y asesores han tenido demandas de centros por diferentes razones, problemas que ocurren en los centros, de bullying, de ciberbullying, pero que muchas veces no se identifican o no conocemos cuál es la relación que tienen con el sexismo y las desigualdades de género. Entonces, durante toda la mañana estamos hablando de la perspectiva de género y eso es lo que le hemos pedido a Yanire, que nos hable desde esa perspectiva lo que está ocurriendo en las redes sociales, que ella conoce muy bien. Como decíamos, íbamos a hablar un poco de redes y por eso también dábamos un poco la opción de que pudierais tuitear y de que pudierais compartir o enviar mensajes al mismo tiempo que yo voy hablando, que es un poco lo que ocurre a día de hoy en la vida cotidiana de nuestros jóvenes, que están en cinco cosas a la vez y no solamente en una. Y lo que me gustaría es hacer un poco, no solamente hablar del tema de las nuevas tecnologías o de las redes sociales en abstracto o en general o en genérico, que es como se suele hablar normalmente de las nuevas tecnologías, sino ponerle ese puntito de género, ponerle ese puntito de si existe diferencia entre el uso que se hace de las nuevas tecnologías, entre las consecuencias que tienen también estas nuevas tecnologías para los chicos, para las chicas, y también en esa diferenciación que también puede existir en las violencias que viven chicos y chicas en estas redes sociales. Porque sí es verdad que creo que últimamente se habla mucho de nuevas violencias, de ciberbullying, de sexting, de un montón de violencias que todas tienen el ING detrás, que todas parece que vienen de América y entonces parece que son súper modernas porque son violencias nuevas y que en realidad no tienen nada de nuevo, que se han vivido siempre en los centros escolares y que lo único que tiene de nuevo es el medio o las consecuencias o la difusión de esa violencia. Pero acoso ha habido siempre en las aulas, acoso ha habido siempre a las personas que son gays o lesbianas y se les ha insultado por ello. Acoso ha habido siempre al chico que es más débil que el resto y se le insulta por no ser tan machote. Acoso ha habido siempre a la chica que ha tenido, no sé, un número de relaciones que se considera excesivo y se la llama no sé qué. Eso es lo que está ocurriendo en las redes sociales y no son nuevas situaciones, pero sí son situaciones que de alguna forma se están viviendo con otra magnitud. Os quería también hablar un poco de dónde vienen un poco todas estas reflexiones que vamos a sacar aquí de esa investigación que hicimos para el Observatorio Vasco de la Juventud donde básicamente lo que intentábamos era intentar analizar cómo se estaban usando estas redes sociales. Las redes sociales no son tan nuevas, pero sí es verdad que son de hace muy poquito tiempo. Y aunque sean de hace muy poquito tiempo, es verdad que están insertas ya en nuestras vidas cotidianas, no sé si de las vuestras, en vuestras edades, pero yo creo que cada vez más. Y que las redes sociales no son solamente jóvenes. Para eso solamente tenemos que echar un vistazo a la cantidad de gente que está, por ejemplo, en el metro tuiteando o leyendo durante todo el viaje y no todos son adolescentes. Lo que quiero decir es que de alguna forma muchas de las situaciones que viven nuestros adolescentes, que viven nuestros alumnos y nuestras alumnas en las redes sociales, también las estamos viviendo personas adultas. Pero sí es verdad que la gente joven está muy conectada. Según los últimos datos del Observatorio Vasco de la Juventud, el 95% de la juventud vasca usa Internet todos los días, pero además no solamente lo utiliza todos los días, sino que es lo primero que utilizan nada más levantarse y lo último que utilizan nada más acostarse. Que este es el efecto o lo que se ha dado en llamar el fenómeno Egunon-Gabón o Twitter on, Twitter off, que es me he levantado de la cama y entonces estoy ya online. O sea, estoy ya, podéis hablarme. Me voy a la cama, off, apago y ya no estoy en las redes. Y es verdad que estamos viendo que se están usando las redes sociales en todo tipo de sitios y que el cambio es muy exponencial. Es decir, cuando empezamos, por ejemplo, a hacer esta investigación para el Observatorio Vasco de la Juventud, la red que más se usaba era Twenty, esto fue hace dos años, y ahora Twenty está desaparecida, casi como quien dice. O sea, quiero decir, en un año un análisis o un estudio se nos queda completamente desfasado. O podemos dar hoy una clase sobre cómo se utiliza Facebook y dentro de seis meses nuestros alumnos y otras alumnas ya no usan Facebook, usan otra red social que haya nacido. Es decir, la tecnología va mucho más por delante y el cambio es muy exponencial y, por tanto, muchas veces, más que conocer exactamente cómo funciona una red concreta, tendríamos que enseñar capacidades tecnológicas que vayan más allá de esta red concreta, estas características concretas, este botón concreto es al que le tienes que dar. No, sino que lo que tenemos que enseñar o en lo que tendremos que incidir más es en el uso que se hace en general de todas las redes sociales. No sé si me he explicado un poco en esta idea. A las personas, de alguna forma, que no son tan jóvenes, es verdad que muchas veces les pasa esto. A mí me dicen, jo, Yanira, es que claro, tú te controlas todas las redes sociales porque las tienes todas, 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 todas. Pero es que yo llevo dos meses para aprender a usar el Facebook y todavía no sé usarlo. Entonces, ¿cómo les voy a enseñar a mis alumnas, a mis alumnos a usar Facebook si yo no sé, todavía no sé dónde le tengo que dar al botón? La cuestión está en que es verdad que a la gente joven no hace falta enseñarle tanto dónde está el botón. A eso me refiero. A que esas capacidades ya las van integrando y ya las van aprendiendo solos y solas. Solo tenemos que ver cómo los niños y las niñas desde muy chiquitines, por ejemplo, son tan altamente tecnológicos que no son capaces, o sea, que ni siquiera ven una revista de papel y piensan que tienen que darle a los botones, ¿no? Porque es verdad que nacemos ya un poco con esas capacidades, digamos, tecnológicas. Quizá en eso no tenemos que enseñar tanto, pero sí que podemos enseñar mucho más de las consecuencias personales y sociales que tiene el uso de las redes sociales. Y en eso quizá sí sabemos mucho más como orientadoras, como orientadores, como asesores o como asesoras. Por eso lo que quiero decir es que de alguna forma la tecnología va por delante, pero en otro tipo de elementos sí que podemos hacer mucho más. Fijaos que el grupo más joven de chicos y chicas vascos es el que usa más las redes sociales. El 91% de los chicos tiene al menos un perfil en una red social y el 93% de las chicas tiene al menos un perfil en una red social. Es decir, a día de hoy el chaval o la chavala que no tiene una red social es la que se considera que está en riesgo de exclusión social. Así de crudo y así de duro. Entonces, muchas veces las personas mayores intentamos protegerles diciendo no tengas red social y lo que estamos haciendo con ese no tengas red social, no te metas, deja... Lo que estamos haciendo es favoreciendo su aislamiento más que favoreciendo su empoderamiento dentro de las redes. Las redes están ya en nuestra vida cotidiana, es una realidad, la queramos o no la queramos, lo es. Vemos a la gente joven y a la gente adolescente conectados y conectadas con el móvil en todos los sitios y en todos los momentos. En la primera imagen yo traía una... En la portada traía una imagen que creo que es también muy visual, de cómo ni siquiera cuando nos vamos a un espacio natural, por así decir, como puede ser la playa o el monte, nos dejamos la tecnología, sino que podemos ver perfectamente cómo hay gente joven que se va... Hace poquito yo vi a un grupo de 25, una cuadrilla bien grande, que se llevan a una casa rural y como no había wifi en la casa rural, se pasaban todo el tiempo buscando a ver dónde encontraban un poco la conexión con el 3G, salían fuera, a ver, solamente hay conexión en este huequito, pues ese huequito es en el que me meto. Es decir, ni siquiera cuando nos vamos a la naturaleza, fuera de wifi, fuera de conexiones y fuera de esas situaciones, somos capaces de desconectar. Pero lejos de ser solamente una adicción, ya es una habitualidad. Es decir, las cosas que no se cuentan en las redes sociales, las y los adolescentes las sienten que es como si no las hubieran vivido. Es decir, si yo estoy aquí o yo he ido a no sé qué discoteca y no puedo sacar una foto y no puedo contarlo a los demás o a las demás, eso es que no lo he vivido. Es como que no pasará por el filtro. Y se ha convertido en una cosa tan absolutamente normal que no tener el móvil durante un día o no tener acceso a las redes sociales durante un tiempo concreto se convierte ya en una ansiedad. No sé si recordaréis o habéis vivido de forma cercana un fin de semana que pasó hace unos meses, en febrero, que fue un fin de semana de carnaval, creo que era, que hubo cuatro horas de la tarde de un sábado que no había, no funcionaba WhatsApp. No sé si os llegó un poco la, no funcionaba WhatsApp, ¿no? Durante cuatro horas, no fueron nada más que cuatro horas de una tarde de un sábado que puedes hacer un montón de cosas un sábado a la tarde, pero esas cuatro horas no funcionaba WhatsApp. Y la locura fue increíble. O sea, en Twitter, yo como visito Twitter como fuente de información, ¿no? En Twitter había millones y millones de mensajes de gente que se estaba tirando de los pelos virtualmente, ¿no? De no funciona WhatsApp, no puedo mandar mensajes, cómo voy a hablar ahora con mis amigos, cómo quedo, no sé dónde ir, ¿no? Incluso aunque vayan siempre a los mismos sitios, a las mismas horas, y te los puedas encontrar en la calle o les puedas llamar al timbre, eso ya no les entraba en la cabeza, ¿no? Había millones de mensajes también muy irónicos, ¿no? Porque Twitter también es una red donde se favorece también mucho la ironía, el humor, el decir cosas, no sé, un poco de broma, ¿no? Entonces había muchísimos mensajes que decía, acabo de conocer a una gente fantástica que viven conmigo y se llama Mi Familia, y hacía muchísimo tiempo que no les había encontrado. A mí me pasó, esto es una cosa real, yo estaba en la calle en ese sábado, era una cosa curiosa, yo estaba en la calle, no estaba en el ordenador ni estaba en ningún sitio tecnológico, ¿no? Y en la calle a mí me pasó que vi a gente joven que se acercaba a otra gente para preguntarle si les funcionaba el WhatsApp, es decir, que no les funcionaba el WhatsApp, pero entonces se acercaban a una persona desconocida, ¿no? A ti te funciona, porque es que yo llevo no sé cuánto tiempo y no consigo, ¿no? Entonces, de alguna forma, parecía como que la falta de tecnología les estaba facilitando la relación social, ¿no? En ese momento con personas desconocidas. Pero es verdad, llega de alguna forma a cambiarles un poco los esquemas de cómo se están comunicando. Se relacionan a través de las redes sociales, entonces no tener esas redes sociales, no tener esas aplicaciones, les supone una falta de relación. Es decir, ¿ahora cómo hablo con mis amigos, no? Claro que puedes hablar con tus amigos de otra forma, pero en esa cotidianeidad en la que estoy acostumbrado a hablar con mis amigos en ese espacio, siento que el no tener esas tecnologías me dificulta la comunicación, ¿no? Es verdad que cada vez estas redes sociales están tan más integradas en el cotidiano, ¿no? Hasta el punto de que muchas veces están hablando a través del móvil aunque estén delante de las otras personas, ¿no? Esto lo habéis visto, como hay muchísima gente que está, por ejemplo, tomando algo en un bar, no tienen por qué ser adolescentes, ¿eh? Esto yo lo he visto en personas de diferentes edades, ¿no? Y están hablando a través del móvil o están hablando a través del grupo de WhatsApp, ¿no? Y muchas veces hasta se hablan a gente que está delante, ¿no? Y se mandan el mensajito y, oye, nos cambiamos de bar y se lo dices a través del WhatsApp en lugar de levantar la cara y decírselo directamente, ¿no? Estas situaciones que parecen muy cómicas, ¿qué estás haciendo? Estoy tomando algo contigo, yo también, no me había acordado, ¿no? Nos pasan por esa inmediatez que tienen estas aplicaciones, ¿no? Porque esto sí es verdad que es una situación que sí es nueva, ¿no? La capacidad de poder recibir una cosa en el momento, en el instante, y de poder contestarla en el momento, en el instante, es muy captadora de atención, ¿no? ¿Quién es capaz de estar recibiendo mensajes tirirín, 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 así todo este rato, ¿no? Saber que estás recibiendo mensajes y no mirarlos. Esto es una capacidad que se llama tolerancia a la espera, ¿no? Que no tenemos muy aprendida, ¿no? Que podemos aprender y que podemos intentar también educar, ¿no? En la capacidad de, bueno, pues durante una hora no mires o aunque estés escuchando no contestes, ¿no? Sin embargo, en esta comunicación tan inmediata se dificulta esa capacidad de límite de decir no, no voy a contestar, no, no voy a mirar, ¿no? Porque sé que me está llegando el mensaje, porque sé que hay alguien que me está hablando, ¿no? Y en esto incluso hay personas mayores que tendemos a decir te están llamando, ¿por qué no contestas? Con esto lo que estamos favoreciendo es entender que hay que contestar en el momento, siempre, ¿no? Y en esto nos estamos dejando llevar todos y todas, ¿eh? Yo ahí no se lo diría las y los adolescentes, ¿no? En las redes sociales cuando se comenzaron a utilizar, se comenzaron a utilizar por contactos de contactos, ¿no? Es decir, yo conocía a alguien y ese alguien podía tener algún contacto en común conmigo o no, ¿no? Pero es verdad que se entendían, antes se entendía la amistad o se entendían los contactos como una relación con alguien que conoces o que tienes que conocer de algo, ¿no? Y es verdad que los mensajes que enviamos muchas veces sobre las redes sociales es como no hables con desconocidos, ¿no? El típico mensaje no hables con desconocidos es no metas en tu red social a personas desconocidas, ¿no? Sin embargo, para los y las adolescentes que ya están viviendo en las redes sociales, que están creciendo y que se están socializando en esas redes sociales, porque es así, no entienden los contactos como necesidad de conocer a alguien para poder integrarle en mi red social, sino que la red social es el que me va a permitir conocer a esa persona. Es muy diferente, ¿no? No es yo te conozco, entonces te meto en mi red social, sino a través de la red social voy a conocerte, ¿no? Con lo cual se está llevando a la realidad que el número de amistades sea un elemento de popularidad, ¿no? Es decir, si yo tengo en mi red social 10 personas, soy una mierda para los adolescentes, para las adolescentes, porque no tengo contactos, porque eso significa que soy una friki que no tiene, ¿no? A día, bueno, a mí me llamaban friki cuando yo era más jovencita, porque yo siempre jugaba videojuegos y hacía cosas así, ¿no? Y ahora los frikis, las frikis son quienes no tienen redes sociales, quienes no tienen WhatsApp, a quienes hay que llamar para poder hablar. Esos son a los que se considera hoy en día friki, ¿no? O sea, que todas las personas que no tenéis red social hoy en día, sois unos frikis, ¿vale? Para los y las adolescentes, ¿no? No os lo estoy llamando yo, ¿eh? No penséis que aquí hago un insulto generalizado, ¿no? Sino que se considera algo ya tan como si no lo tienes eres raro, eres rara, ¿no? En el mundo para esta gente, ¿no? Para los adolescentes, para las adolescentes. Y es verdad que en estas redes sociales se favorece que se tengan más amigos, ¿no? Por eso aparecen sugerencias de amistad en las redes sociales. Por eso aparecen contenidos que no son de tus personas conocidas para que les puedas ver, ¿no? Porque las redes sociales en sí están hechas para favorecer el contacto con otras personas que no conoces y para poder conocerlas a través de las redes sociales, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el mensaje de no añadas amigos es como decir no uses la red social porque la red social está hecha para eso, ¿vale? Si queremos tener privacidad en un espacio que es público, pues nos va a costar mucho porque el espacio está hecho para eso y porque dentro de dos meses cambiará la privacidad y será más abierto y porque lo que hoy has compartido solamente con diez personas, dentro de dos meses no sabes con quién lo compartirás, ¿no? Entonces cuando estamos enviando mensajes en los que les decimos a los adolescentes que pueden tener el control estamos siendo un poco, ¿cómo se dice? Y lógicos, no van a poder tener el control. Dentro de tres meses no sabemos lo que va a hacer Facebook, dentro de seis meses no sabemos lo que va a hacer el... No sé qué, ¿no? Estamos enviando mensajes de control de si no añades a desconocidos no te va a pasar nada que no son tan verdad porque de hecho en las redes sociales las violencias que se viven no son tanto de desconocidos como de conocidos con los que hay bastante confianza, ¿no? Por lo cual estamos enviando un mensaje de miedo a los desconocidos como si el problema estuviera únicamente en los desconocidos sin enviar mensajes de verdadera sensación de protección, ¿vale? Bueno, luego si queréis debatimos un poco sobre esto por si tenemos alguna dudita me apetece que luego lo podamos hablar pero bueno, quería lanzar un poco esas preguntas abiertas de cómo estamos intentando enseñar a los y las adolescentes y si lo estamos haciendo bien o no, ¿no? Y es verdad que en las redes sociales existe mucha autoexposición de lo que están viviendo los y las adolescentes, ¿no? Ese fenómeno que ahora se llama selfie, no sé si lo habéis visto en los medios de comunicación, ¿no? Que selfie no significa nada más que una autofoto, una foto propia, ¿no? Es un fenómeno que hasta hace muy poquito nos parecía extraño, ¿no? Nos parecía hace cinco años o hace seis años que alguien se hiciera una foto así misma, no sé en un espacio como puede ser el baño, que es un espacio súper íntimo, ¿no? Pues nos parecía una cosa extrañísima y de hecho todavía habrá gente a la que le parezca muy extraña, ¿no? Y sin embargo las redes sociales están llenas de estas copias de selfies o de estas copias de autofotos, ¿no? Hay toda una serie de modelos, de fotografías que aunque parezcan o aunque si yo las veo la primera vez me llamarían la atención, diría, ¿qué hace esta chica en esa postura tan extraña? Así, ¿no? Es como una cosa que de primeras no te, no sé, no sabes por qué. Cuando has visto 200.000 fotos en esa misma postura lo consideras absolutamente normal, ¿no? Y esto es lo que les pasa a los y las adolescentes, ¿no? Que hacen fotos y se hacen autofotos de una forma de copia. Es una copia. Cuando ellos entraron a la 20 se llevaba un tipo de fotografía, se llevaba un tipo de modelaje y entonces para ser igual que el resto, para no ser el friki, para no ser la friki, para no ser el extraño, para no ser la extraña, ¿qué es lo que yo hago? Yo quiero ser como los demás, ¿no? Esto es una fuente muy importante de influencia y de socialización en los adolescentes, ¿no? Yo no quiero ser el extraño que no se hace ninguna foto, ¿no? Entonces, yo no quiero ser la rara, ¿no? Y en esa copia lo que se está viendo es que es verdad que son copias de modelos de feminidad y de masculinidad que están muy estereotipados, ¿no? Es decir, si existían, por ejemplo, cuando en 20, cuando comenzaron a hacerse tantas autofotos, existían dos tipos de fotografía. Una era la de las chicas, que era una fotografía siempre de alguna forma sensual, en una pose sensual, ¿no? Que podía ser igual desde arriba, intentando verse el escote. Existía la muda de los morritos, que seguramente lo habréis visto, ¿no? Dices, ¿por qué existe esto de los morritos? Ya lo podemos hacer como una cosa completamente normal. Yo conozco adolescentes que tienen fotos de morritos en su DNI. Esto lo digo completamente en serio, ¿no? Y las fotos de morritos, en realidad, vienen de un modelaje tan estúpido como la pasarela de París, donde a las modelos les decían que para no poder sonreír, porque no podían sonreír, tenían que cerrar un poco la boca. Entonces, de un modelaje, yo quiero ser como las modelos, hubo alguien, no se sabe quién, ¿no? Alguien que empezó a hacer así, alguien que empezó a hacer ese modelaje de fotos de morritos, y ha llegado a la normalidad, ¿no? A que ya consideremos que hacerse fotos de morritos, pues es hasta sexy, ¿no? Pero hace seis años seguramente tú verías a alguien haciendo así y dirías, ¿qué haces, estúpida? No, ahora no, porque ahora es una de las cosas más normales, más habituales. Así es como se van creando las cosas en las redes sociales, ¿no? Esa es la normalidad. Se va copiando, pero luego ya se convierte en algo completamente normal, y si no lo haces, incluso eres hasta extraña, ¿no? Las fotos que normalmente se hacían los chicos, ¿creéis que son fotos de morritos? ¿Habéis visto muchas fotos de morritos de chicos? Así. Las fotos de los chicos lo que representan es más la masculinidad del fuerte, ¿no? Se hacen fotografías marcando abdominal, ¿no? Había un tipo de foto que era subiéndose un poquitín la camiseta y marcando un poco el abdominal, ¿no? O metiendo la tripa y para marcar bien, ¿no? Fotos donde las poses suelen ser más poses de poder, ¿no? Y no poses de me tiro al suelo, así. Con lo cual estamos viendo que los y las adolescentes, es verdad, ¿no? Se representan de una forma también desigual en las redes sociales, ¿no? Tal y como de alguna forma se parecen muchísimo también a poses de publicidad, ¿no? O a poses del modelaje que podemos ver en los medios de comunicación, ¿no? Donde las chicas están en una pose de objeto, ¿no? Y los chicos están en una pose de poder, ¿no? Pero yo también me pregunto si tiene efectos aconsejarles no subir fotos o si lo van a dejar de hacer por decirles no subas fotos, no subas fotos, no subas fotos, ¿no? Yo creo que normalmente los mensajes se están llevando ahí. Y en lugar de sube otro tipo de fotos, que puede ser una alternativa, ¿no? Simplemente les decimos que no suban fotos y esto es como decir vete de marcha y no bebas alcohol. Que es una cosa que podemos decir, podéis decirlo todo lo que queráis, ¿no? Pero de alguna forma puede ser más preventivo decir bebe pero no bebas mucho o bebe con moderación o bebe con una serie de control que enviar solo y únicamente el mensaje de que no suban fotos, ¿no? Sin explicarles cuáles son las consecuencias de subir cierto tipo de fotos, ¿no? Y qué otro tipo de fotos se pueden subir con más facilidad, ¿no? Es verdad que en las redes sociales también existe una especie de línea de vida o timeline, que se llama, ¿no? Que sería un poco como el historial de lo que se va subiendo, ¿no? Y en este historial de lo que se va subiendo se pierde completamente la conciencia de qué es lo que yo he contado, de qué es lo que yo he dicho, de qué es lo que yo he subido. Y esto es cierto que existe una falta de conciencia, pero no solamente la tienen los adolescentes. Es que si a mí me decís qué he escrito yo el mes pasado en mi Twitter, no puedo tener ni idea porque el mes pasado hace mucho tiempo y yo en un mes habré escrito cuántos tweets. Pues si, bueno, yo en Twitter, por ejemplo, no escribo mucho, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar que los chavales, las chavalas puedan escribir 25 tweets diarios, ¿no? ¿Cómo van a tener conciencia de lo que escribieron hace tres meses? No lo tendríamos ninguna persona, ¿no? Entonces esto sí es nuevo. Esto sí lo favorecen las nuevas tecnologías, ¿no? Es que estén disponibles pensamientos, sentimientos y cosas que estabas pensando en un momento dado de los que ya no te acuerdas, ¿no? Por eso muchas veces podemos hablar con ellos y con ellas de situaciones que les sorprenden, ¿no? Hace un tiempo yo, por ejemplo, le dije a mi prima, ¿por qué te has enfadado con tu madre? Que me he enterado que te has enfadado con tu madre. Y me dice, ¿cómo te has enterado que me he enfadado? Y digo, pues si tienes puesto en tu Twitter, mi madre es la peor del mundo, no la soporto, me quiero marchar de casa, estoy hasta las narices. Que esto es lo que se llamaría un enfado habitual, ¿no? En una persona adolescente, que seguramente todos y todas, si recordáis cómo erais cuando erais adolescentes, os habréis enfadado con vuestra madre un día o con vuestro padre porque os ponía un límite. Y entonces decías, mi madre es lo peor, tengo unas ganas de marcharme de esta casa que no sé qué y de ser libre y de tener 18 años y marcharme. Lo cuentas en el momento, lo que pasa es que se queda escrito, ¿no? La única diferencia es que se queda escrito y que nuestras emociones van más rápidas o van cambiando de alguna forma mientras esos pensamientos, esas vivencias y esos sentimientos se han quedado escritos, ¿no? Por eso nos encontramos ahora con muchas chicas especialmente porque las chicas exponen muchísimo más de sus sentimientos, igual que en la vida real, o sea, igual que en su vida cotidiana. Nos estamos encontrando con que luego ven cómo les insultan porque estoy súper enamorada y mientras estoy súper enamorada me dedico todo el tiempo a poner mensajitos en las redes sociales de lo que le quiero a mi chico y es la historia de mi vida y es el mejor y te quiero tantísimo, 25 días contigo, esto no lo había tenido con nadie, ¿no? Pero también las rupturas son visibles en las redes sociales, ¿no? Y entonces llega el momento de no podía pensar que tú me ibas a hacer esto, eres lo peor del mundo, ¿no? El bajón, ¿no? Y en ese subidón y bajón muchas veces también hay esa exposición de contradicciones, de cambios de sentimientos que los tenemos las personas reales, ¿no? Quiero decir que no son creados tampoco por las redes, ¿no? Sino que evidentemente yo voy cambiando también mis sentimientos, voy teniendo contradicciones, ¿no? Y la cuestión está en que en las redes sociales se quedan escritas, ¿no? Cuando hacíamos prevención en Twenty decíamos, escribís muchas cosas en Twenty, pero ahora lo que está ocurriendo es que la mayor parte de las y los adolescentes donde están escribiendo es en WhatsApp, por un lado, de una forma quizá un poco más privada, porque WhatsApp se habla con los grupos de amigos, con los grupos de amigas, ¿no? Más cerrado. Y en Twitter. Twitter es una red social que por sí misma es una red abierta, ¿no? Donde lo que se escriba en Twitter es accesible a través de Google, cosa que no pasaba en Twenty, por ejemplo, ¿no? En Twenty tenías que tener una cuenta de Twenty para poder ver esos contenidos, ¿no? Y sin embargo en Twitter son mucho más abiertos, ¿no? Porque la red en sí lo que busca es que sea un medio de difusión. Es decir, en Twitter no vale pensar lo que estoy contando, cuando se lo estoy contando a mis amigos. Cuando escribas en Twitter lo que tienes que pensar es que estás hablándole al mundo entero y no sabes lo que es hablarle al mundo entero realmente, ¿no? Yo aquí estoy hablando a 200, 300 personas, ¿no? Cuando escribo en Twitter tengo que ser consciente, aunque esto es muy difícil, quiero decir que yo tampoco lo soy, de que estoy hablándole a millones de personas o de que millones de personas podrían ver mis contenidos, ¿no? Y eso es una cosa que sí es nueva, ¿no? Que vale más el pensar qué es lo que queremos contar, ¿no? Si es una herramienta tan poderosa y tan potente que llega a tantísima gente, ¿qué es lo que le quieres contar al mundo entero o de ti? Igual si cambias ese mensaje de qué es lo que cuentas y cuentas cosas que quieres que sepa todo el mundo, estás más protegida, ¿no? Esto es una sensación que tengo yo, por ejemplo, que utilizo las redes sociales para difundir contenidos, ¿no? ¿Tengo algún peligro, tengo algún riesgo por tener muchos amigos, por tener muchas amigas o por que me vea alguien, si lo que me interesa es precisamente que mis contenidos puedan ser difundidos, ¿no? Es decir, que cuando enviamos el mensaje más bien de protégete en las redes, protégete en las redes, estamos enviando el mensaje de que las redes se puede estar protegidas o se puede estar en intimidad cuando las redes no son íntimas, las redes son públicas. Quizá el mensaje que tenemos que enviar es esto es público, lo que tú escribas aquí va a ser público, entonces piénsate qué es lo que quieres contar realmente, ¿no? O intenta aprovecharlas para empoderarte y para ser más poderosa en las redes sociales, ¿no? Para que puedas decir lo que tú piensas, que eso también es tremendamente positivo, ¿no? Pero sí es verdad que en las redes sociales se están visualizando relaciones que no son virtuales en sí, sino que son relaciones reales, ¿no? Donde los chicos y las chicas se exponen mucho de sus intimidades, ¿no? De sus relaciones, digamos, personales, ¿no? Y hacen lo que en sí podría ser una comunicación de dos, que podría ser la comunicación de una pareja, se hace una comunicación social, ¿no? Es decir, se tiene, por ejemplo, en los perfiles con quién tienes una relación, ¿no? Entonces están los perfiles enlazados. Yanire tiene una relación con no sé quién. Entonces todo el mundo es visible, ¿no? Esa es una forma de visibilizar la relación, ¿no? Pero al mismo tiempo que se tiene esa visibilidad cuando se tiene una relación buena, también se tiene esa visibilidad cuando existen conflictos, cuando se tiene una relación negativa, cuando la otra persona está chantajeando para que digas delante de los demás todo lo que me quieres, que es una de las cosas que también están ocurriendo, ¿no? Y es verdad que en las redes sociales están viviendo las relaciones. No las viven solo en las redes, es decir, luego se ven, luego se ven, luego viven, luego se besan, luego tienen su relación personal. Pero en las redes sociales también, ¿no? Y están contando al mismo tiempo que lo están viviendo, dónde están, cómo se quieren, ¿no? Se hacen fotos conjuntas, ¿no? Que sería como una forma también de visibilizar, estoy con este chico, estoy con esta chica, ¿no? Y se lo estoy enseñando al mundo, ¿no? Y al mismo tiempo también se hacen fotos dedicadas. En estas fotos dedicadas no siempre son solamente a la pareja, sino que las chicas entraban mucho también en el juego de ligotear con los chicos subiendo fotografías dedicadas, ¿no? Es decir, me pongo súper guapa y entonces te etiqueto, etiqueto al chico con el que quiero tontear, ¿no? Para que le guste mi fotografía o etiqueto a 25 chicos para que digan lo guapa que estoy, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí sí es verdad que se están visibilizando situaciones, ¿no? Que de otra forma quizás se mantendrían en la intimidad, ¿no? Esto es un ejemplo de una fotografía de la que tengo permiso para traer aquí, porque esto es muy curioso. Cualquier persona podría estar viendo esta foto, pero para poder emitirla aquí tienes que pedir permiso, ¿no? Son estas cosas de... Donde esta chica, el 1 de enero del 2012, enviaba ese mensaje, ¿no? El amor es cosa de dos. Y sin embargo, aunque enviaba el mensaje de que el amor es cosa de dos, etiquetaba, ¿no?, a 25 personas, con sus 130 amigos cada una, ¿no? Con lo cual es una contradicción en sí misma, ¿no? Si el amor es cosa de dos, yo te lo digo a ti, tú me lo dices a mí, nos lo decimos, no se entera nadie más, ¿no? Pero en las redes sociales es público, es justo, de alguna forma, lo contrario, ¿no? Y es verdad que en esta conectividad constante también se están viviendo situaciones en las redes sociales de adolescentes que de alguna forma están viviendo las relaciones en el momento y se están, de alguna forma, también llevando a normalizar el control, ¿no? El que mi pareja tenga que o pueda preguntarme en todo momento con quién estoy hablando, ¿no? O cómo estoy, ¿no? Las redes también facilitan mucho esa información, ¿no? Porque, por ejemplo, las redes sociales en sí también, ¿eh? Si utilizamos Facebook para enviar mensajes, por ejemplo, aparece cuando ha sido la última vez que me he conectado, ¿no? Pero en estas aplicaciones que en sí no son redes sociales, como WhatsApp o como Line o como estas aplicaciones móviles, de alguna forma, ¿no? En sí no son redes sociales, quiero decir, porque no se han construido como redes sociales, pero se están usando también como redes sociales, ¿no? Lo que se está viviendo es esa necesidad de estar contestando en todo momento, ¿no? De lo que decíamos antes, ¿no? De esa... te ha llegado un mensaje, tienes que contestar. Y si no contestas, ¿qué es lo que pasa? Pues si no contestas es como una falta de respeto, dicen los adolescentes y las adolescentes cuando les preguntamos, ¿no? Si yo he leído el mensaje y no te he contestado, ¿qué es lo que significa eso, no? Pues es como si fuera una especie de saludo que te doy por la calle y no me contestas al saludo, ¿no? Es una falta de respeto, incluso, ¿no? Lo que se está viviendo, lo que estamos viendo es que en esta conectividad constante esa información de la última vez que me conecté ha sido a las 12.25. Tú me has escrito después, ¿no? O tú me has escrito antes y no te he contestado, ¿no? Está dando una información que es verdad que antes no existía, ¿no? Es verdad que yo antes, cuando no existían las redes sociales, podíamos tener un poco más de intimidad o de libertad, ¿no? De marcharme un tiempo y de que no supieras dónde estoy o qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero con estas informaciones se sabe en todo momento, es verdad, si tienes el móvil encendido, nada más, ¿eh? Se sabe si estás dentro de la aplicación, por ejemplo, ¿no? Y lo que está generando esto es efectivamente situaciones de celos, de desconfianza, de saber que has leído mi mensaje, ¿no? De te has conectado ayer a las 2.30 de la noche, ¿qué hacías anoche a las 2.30 conectada? Porque a las 2.30 de la mañana, ¿qué puedes hacer conectada en un móvil? Algo malo, nada más. Esto es lo que generan los celos, ¿no? Situaciones que de alguna forma no tienen por qué ser algo malo, ¿eh? Desde luego que no lo tienen por qué ser, pero que se están de alguna forma entendiendo así, ¿no? Cómo te has conectado, qué es lo que estabas haciendo, por qué no estabas hablando conmigo, ¿no? Y ahí lo que vemos no son situaciones que estén favorecidas en sí por las redes sociales, sino por el modelo de relación que tenemos, ¿no? Por el modelo de amor que creemos que exige la disponibilidad absoluta a mi pareja, ¿no? Y que sobre todo les pone a las chicas en ese, lo más importante para ti tendría que ser yo. ¿Qué es lo que estás haciendo a las 2.30 de la noche? Que no estás hablando conmigo, o que no estás durmiendo, que no te tengo controlada, ¿no? Ahí es donde estamos viendo que se están reproduciendo esas desigualdades, ¿no? Fijaos que es verdad que en las redes sociales, estos son ejemplos, ¿no? Se vive en el momento, se cuenta en el momento y se siente en el momento, ¿no? No me puedo creer cuantísimo te echo de menos, ¿no? Estoy pensando todavía sin poder dormirme en ti, es que te quiero muchísimo, te echo de menos, ¿no? Es decir, no existe una especie de control entre qué es lo que quiero escribir, voy a escribir ahora una cosa que escribo súper consciente, sino que se escribe en el móvil, bueno, no se escribe. Esto es una palabra que utilizamos las personas mayores, se habla, que es muy diferente. Se habla a través del móvil, ¿no? De lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Y ahí es donde las chicas se llevan la palma, en contar montones de sentimientos, ¿no? En exponer sentimientos que de alguna forma antes estaban en un espacio más íntimo, ¿no? Yo, por ejemplo, contaba mis sentimientos en un diario cuando era adolescente. Esto es algo muy adolescente. Creo. No sé si lo habéis hecho, las personas que estáis aquí, pero yo tenía montones de diarios personales, ¿no? Y escribía en esos diarios cosas que sentía en el momento, ¿no? Si los leo ahora con mis 35 años seguramente me daría de bruces y diría, a mí eras gilipollas cuando eras adolescente, ¿no? Pero en el momento tú los escribías y no los escribías pensando, esto lo tendré que escribir, tendré razón en pensar esto, ¿no? Sino que simplemente te dejabas y te desahogabas, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo en las redes sociales o lo que hacen las chicas en las redes sociales y por eso a veces nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo has contado esto? Pues porque yo no estaba pensando que lo estaba contando, necesitaba desahogarme. Y como necesitaba desahogarme lo he hecho a través de los medios que existen ahora, que son las redes sociales. No lo estaba contando pensando en, sino que yo necesitaba una forma de desahogo. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Fijaos que es verdad que cada vez existen más situaciones en las que las parejas, por ejemplo, ven mensajes de su pareja que le dirige a otro, ¿no? Y entonces ahí también se generan celos. ¿Por qué has comentado la foto de ese? ¿Te gusta más que yo? ¿Por qué tienes tantos amigos? Existen también muchas situaciones que se están generando en ese sentido, ¿no? Pero en el apartado de lo que sería el control, ¿no? Podemos hacer investigaciones directamente en las redes para ver qué es lo que dice la gente sobre el WhatsApp, ¿no? Y sobre estas aplicaciones ya se está diciendo que son uno de los primeros motivos por los que romper con una pareja, por ejemplo. Porque le escribía y le escribía y no me contestaba, ¿no? O porque estaba viendo que estaba en línea y no estaba hablando conmigo y llevaba más de dos horas en línea y no estaba hablando conmigo. ¿Y eso qué significa? Porque son dos horas enteras en las que a mí no me está haciendo caso, ¿no? Y que se están llevando de verdad a situaciones de conflictos y de rupturas, ¿no? De que hay muchísimas parejas que se dejan a través de WhatsApp, ya ni siquiera se llaman por teléfono para quedar y, no sé, y poner las cosas en claro y llevarse bien y todas esas cosas, sino que simplemente se dejan a través de un mensajito de WhatsApp y ya está. O se dejan de contestar en el WhatsApp, ¿no? Y entonces es como, ya no me contesta, le estoy venga a escribir, le estoy venga a escribir y no me contesta, le estoy venga a escribir y yo le veo que se conecta y no me contesta, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Pues estoy pasando de ti pero sin darte, sin decir toda la cara, ¿no? Y cada vez son más frecuentes, cada vez son más situaciones que viven con mayores necesidades, ¿no? Ya, a mí personalmente ha habido gente que me ha dicho, mira, nosotros para poder estar bien, a gusto y esas cosas, nos hemos bloqueado en el WhatsApp para no poder vernos. porque estaba todo el tiempo mirando a ver cuándo era su última conexión y le daba vueltas y no le daba vueltas y no sé qué. Y esto me lo han dicho personas de más de 25 y de más de 30, ¿eh? O sea que es verdad que nos están generando o están haciendo que salgan esas inseguridades y esos miedos que en realidad teníamos ya, ¿no? Este es un mensaje que encontré también en Twitter el día ese que estuvieron cuatro horas sin funcionar los servidores, ¿no? Y decía, menos mal que volvió WhatsApp, eso de no poder volver a ver la última conexión de mi ex me estaba matando. ¿Por qué lo traigo aquí? ¿Es una broma? O sea, es una ironía o es un... Bueno, no es tan ironía, ¿eh? No es tan ironía. Estamos viendo que el poder ver la última conexión se interpreta, ¿no? No es solamente ver la última hora de conexión y yo sé que te has conectado a tal hora, sino se interpreta con quién estar hablando, qué es lo que estará haciendo, ¿no? Y se está utilizando no solamente por parejas, sino por exparejas o por parejas con las que existe un riesgo porque ha habido violencia antes, por ejemplo, y ha habido una ruptura y ha habido una separación y hay una separación física en la que hay dificultades para que haya esa separación virtual, ¿no? Por eso nos estamos encontrando, por ejemplo, con que hay chicas o mujeres que están incluso en una casa de acogida alejadas de su ex, de su agresor, y que ese personaje utiliza las redes sociales para contactar. Utiliza WhatsApp o consigue su número porque siempre hay alguien en común, siempre hay alguna amistad en común, aparece en el perfil de su red social, ¿no? Yo personalmente tengo la sensación de que 100%, 100%, 100%, 100%, 100% es imposible mantenerse cerrada. Siempre existe algún, no sé, algún recoveco en el que encuentra tu nombre, en el que no sé quién... Siempre existe alguna forma de poder acceder, ¿no? Y la cuestión no está tanto en que no exista esa forma de poder acceder, que creo que es muy difícil de protegerla, ¿no? Sino de qué es lo que yo siento cuando mi ex, con el que todavía siento cosas o tengo contradicciones, me manda un mensaje y me dice que le perdone, que le quiero muchísimo, que me quiere muchísimo, perdón. Quiero decir, que igual técnicamente no nos podemos proteger, pero la cuestión está en que nos protegemos emocionalmente de esos mensajes, de esas dependencias, ¿no? Porque ahí es donde muchas veces estamos viendo que estamos cayendo de alguna forma, ¿no? Creo que se están usando las redes sociales efectivamente para acosar y para utilizarlas negativamente en la distancia y que es muy difícil protegerse del todo para que no me llegue ninguna comunicación de una persona en concreto con la que yo quiero separarme o con la que yo quiero mantener una distancia física, ¿no? La física es más fácil de conseguir, aunque a veces suponga perder bastante porque me tengo que marchar, ¿no? Pero la virtual es que somos capaces, personalmente tengo la sensación de que es bastante difícil, ¿no? Pero no sé si estas situaciones que se están viviendo son situaciones nuevas, ¿no? Sino que en realidad son situaciones que estamos visibilizando gracias a las redes sociales. Cuando digo gracias no me refiero a que bien que existen las redes sociales y por eso vemos situaciones de violencia, ¿no? Sino que son situaciones que se estaban viviendo y que en nuestra sociedad, ¿no? Y que de alguna forma el no haberlas visto no significaba que no existieran, ¿no? El no haber visto que existían parejas donde se controlaba completamente los movimientos de la otra no significa que no existieran esas relaciones de control, ¿no? El que no fuéramos testigos públicos de amenazas en una pareja no significa que no existieran antes, ¿no? Lo que significa es que ahora se están viendo en las redes sociales pero son situaciones que se han vivido y que se viven desde hace muchos años en nuestra sociedad, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que ahora son más visibles o son más patentes porque en estos espacios que se llaman redes sociales no existe tanta intimidad como pensamos, ¿no? O como piensan los y las adolescentes, ¿no? Sino que existen muchísimas más capacidades para verlo, ¿no? Las redes sociales son espacios donde ellos y ellas están viviendo, no están pensando ni están escribiendo. Están viviendo directamente en ellas. Y cuando están viviendo directamente en ellas, ¿no? No deberíamos entender las redes como espacios virtuales que estén alejados de su vida real, sino que en realidad es que son sus vidas. Sus vidas están viviéndolas y están en la red al mismo tiempo. No sé si se entiende un poco esta idea, ¿no? Hay que estar mucho en la red para poder entenderlo, pero es verdad que no existe una separación entre lo que yo escribo en mi red y lo que vivo y lo que estoy haciendo, sino que están conectadas en todo momento, ¿no? Con lo cual, estamos viendo que las redes también reproducen los mismos estereotipos y los mismos contenidos sexistas y formas de agresión sexual que viven en su cotidiano, no solamente en la red. Es decir, las estamos viendo en la red, pero las están viviendo en la realidad, ¿no? Y estamos viendo o estamos visualizando los significados y las consecuencias que tienen también las tecnologías para los chicos y para las chicas, ¿no? Un ejemplo que he traído aquí, que lo he hecho antes, vamos a ver. En Internet, cuando hacemos una búsqueda, cuando buscamos información, nos encontramos realidades, ¿no? Es como una forma de termómetro, ¿no? Lo que está en Internet existe y lo que no está, pues, no tiene tanta permanencia, ¿no? Si en Internet hacemos una búsqueda tan usual de dos palabras y buscamos imágenes, lo que nos encontramos sería, en un buscador como Google, que es el que he utilizado, lo que nos encontramos es lo que Google dice que tiene relación con esas palabras que yo he escrito, ¿no? Yo escribo en Google chicos e Internet y lo que me encuentro, de alguna forma, son imágenes donde lo que veis son... Ay, a ver si se mueve, perdóname. Esto lo he hecho hace nada, ¿eh? Lo podéis hacer en vuestro móvil, ¿no? Son niños, niñas, ¿no? Veis aquí un poco qué es lo que significa chicos, ¿no? Que se mete de una forma genérica a niños y a niñas, ¿no? Que están en Internet navegando en el ordenador, ¿no? Bueno, siempre pueden encontrarse algunas imágenes que no tienen mucho que ver con las palabras que buscamos, ¿no? Pero en general suelen ser, no sé, imágenes de chicos en Internet, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos la búsqueda con la palabra chicas? Pues que lo que nos encontramos es que yo aquí no veo muchos ordenadores, aquí uno. Pero lo que sí veo son contenidos sexuales, ¿no? Son tetas y son cuerpos, de alguna forma, como una especie de objeto sexual, ¿no? Se ve un poco el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo Internet? Pues que la palabra chicas tiene un contenido sexista muy importante. El contenido que tiene en la vida real, no es otro, ¿eh? Lo que pasa es que aquí pues lo vemos en ejemplo, ¿no? De alguna forma es verdad que en estas tecnologías lo que vemos, lo que nos están enseñando es que las chicas y los chicos desde muy chiquitines están viendo cuerpos de mujeres como objeto en Internet, ¿no? Que no importa que pongamos protecciones y cosas de esas porque estos cuerpos están en medios de comunicación también, en anuncios. Es decir, no estoy hablando de, no estamos, lo que hemos visto aquí no son contenidos pornográficos ni páginas web pornográficas con acceso a 18 años, ¿no? Sino que son contenidos normales y habituales que se nos mezclan en cuanto estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? A mí me pasa personalmente que cuando yo trabajo mucho con la palabra jóvenes y chicas, en cuanto pongo chicas o en cuanto pongo jóvenes aparece un contenido sexista. Da igual que esté buscando chicas en el deporte, chicas campeonas, chicas estudiantes, en cuanto pones la palabra chicas aparece un contenido sexista, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? No me está diciendo que Internet sea sexista, me está diciendo que la sociedad es sexista y pone a las chicas en un lugar de objeto sexual, ¿no? Los significados y las consecuencias para las chicas y los chicos también son diferentes. En este estudio lo que hemos visto es que ellas utilizan más las redes sociales para la comunicación con amistades, para contar sentimientos, para expresarse, y que ellos lo dicen así, lo usan más para el ocio, para el tiempo libre, para el disfrute y para el ligue, ¿no? En las redes sociales, ¿qué podéis hacer? Y nos dicen a los chicos muchísimas veces, así de veces, ligar, conocer chicas, ver fotos de chicas, y así es como se están usando también las nuevas tecnologías, ¿no? Para ver fotos de chicas, ¿no? Cuando digo esto yo muchas veces me dicen, ya, pero también hay fotos de chicos, digo, si no es que no haya fotos de chicos, ¿no? Sino que la preponderancia de esas fotografías, ¿qué es? De chicas que son libres y que exponen su cuerpo con libertad, o de chicas que están exponiendo su cuerpo como objeto pensando que eso les va a hacer conseguir algo, ¿no? Porque esto es lo que creo que es importante que analicemos, ¿no? En las redes sociales se está ligando y se está contactando de una forma fácil y de una forma habitual con personas, ¿no? Se están generando de alguna forma relaciones que no siempre son de pareja tradicional, ni muchísimo menos, sino simplemente relaciones de ligoteo, relaciones de encontrarse con gente, de ver fotografías de muchísima gente con facilidad, ¿no? Y se están haciendo contactos muy fáciles y muy rápidos, ¿no? Es verdad que los chicos admiten usar las redes para ligar y también tanto los chicos como las chicas admiten que las chicas viven mucho acoso sexual en las redes sociales, ¿no? Porque están muy accesibles, porque es verdad, porque es muy sencillo encontrar un nombre, porque las redes sociales están para encontrar, para hacer búsquedas, porque puedo buscar por edades de las chicas, ¿no? Y porque en muchas ocasiones se está usando esto en relaciones de confianza, como os decía, no solamente estamos hablando de personas desconocidas o de personas adultas que están usando las redes sociales para contactar con menores, que es de lo que casi siempre se habla, ¿no? Sino que estamos hablando de contactos en los que hay mínima confianza, personas en común y que se están usando, de alguna forma, para en edades en las que estas chicas, desde luego, son bastante más vulnerables, ¿no? Como son las edades de la adolescencia, donde ellas están socializando en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se cuenta lo emocionante y se cuenta todo en el momento en el que yo lo siento y en el momento en el que lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, es verdad que aunque intentemos, o así lo hacemos, intentamos poner un poco de conciencia en por qué subes tantas fotos o por qué has subido 25.000 fotos de la noche que pasaste en la discoteca, ¿no? Por ejemplo, lo están viviendo como algo que va a ser positivo, ¿no? Es decir, cuando están subiendo fotografías o cuando están contando lo que están haciendo, lo están haciendo porque piensan que así van a ser reconocidos y reconocidas, ¿no? O sea, es decir, yo voy a subir mogollón de fotos donde estoy guapísima y ¿qué es lo que me van a decir? ¿Qué guapa estás? ¿Qué bien lo has pasado? ¿Qué emocionante? ¿Cómo molas? ¿Eres guay? ¿Eres genial? Y por eso lo suben, porque tiene muchísimo refuerzo que alguien me diga, estás guapísima, estás genial, qué vestido más, no sé qué, ¿no? O sea, tiene muchísimo refuerzo y esa cantidad de refuerzo que yo puedo obtener subiendo contenidos en las redes sociales es como si me estuvieran, no sé, O sea, por ponernos un poco en la idea, es como si me estuvieran diciendo todos, me estuvierais todos vosotros, todos vosotros y todas vosotras ahora mismo diciendo, Yanir, eres la mejor, eres genial, eres estupenda, qué guapísima, qué lista, qué inteligente, qué... O sea, todo eso, la cantidad de emoción que da, ¿cómo la quitamos? Diciendo simplemente no subas la foto, no subas fotos. Pues vaya emoción. Si subo fotos, tengo mogollón de refuerzo, ¿no? No sé si se entiende un poco esta idea. ¿Por qué suben fotos? Pues porque tiene toda esa cantidad de emocionalidad que si no la subo, no la tengo y la pierdo y dejo de ser interesante, ¿no? Y es verdad que en las redes sociales el aspecto físico es una de las cosas, bueno, primero porque se vive mucho desde la imagen, y se vive mucho desde la fotografía, ¿no? Y en el ligue siempre el aspecto físico ha sido algo, digamos, por lo menos lo primero, lo primero que se ve, ¿no? Los chicos, las chicas, tanto los chicos como las chicas dicen, ¿eh? Bueno, el aspecto físico es lo primero que ves tú, así a primera vista, entonces te influye, ¿no? Y es verdad que como en las redes sociales existe una especie de presentación, ¿no? De quién soy yo, lo que buscan los y las adolescentes en esas presentaciones en las redes sociales es reforzar esas imágenes que son positivas, ¿no? O que se consideran sexys, atractivas, interesantes, ¿no? ¿Cuáles son esas posiciones? Pues son, en el caso de las chicas, la posición de una chica sexy, una chica sexy, pues suele ser, de alguna forma, una posición sexual, sensual, perdón, no sexual, ¿eh? Sensual, insinuante, juguetona, ¿no? Y en los chicos suele ser esa posición más de fortaleza, ¿no? Se está viendo que es verdad que se está presionando muchísimo a las chicas por subir fotografías, que no solamente las suben ellas por iniciativa propia, de alguna forma, sino un poco en la búsqueda de ese gustar a los demás, ¿no? Gustar al sexo contrario, además, en este caso, ¿no? Y que en ese sentido es verdad que se están exponiendo mucho, ¿no? Yo esto lo digo porque luego me gustaría hablar un poco del tema de las fotografías que se suben, ¿no? Pero yo me pregunto si los modelos que tienen los y las adolescentes son unos modelos muy igualitarios, o vosotros los veis muy igualitarios y muy positivos y todo eso, ¿no? O en realidad siguen reproduciendo ese mismo sexismo que luego ellos y ellas copian y hacen en sus fotos, ¿no? Es decir, yo, con el ejemplo que os decía antes de las fotos de Morritos, os decía, es que no ha habido ninguna chica en concreto que se haya inventado eso de los morritos, lo ha visto y como lo ha visto lo ha copiado. Y como ese ejemplo genera todo ese refuerzo y toda esa emocionalidad, de qué guapa estás, ¿no? De cómo me gustas, lo seguimos haciendo. ¿Cuáles son los modelos que ven los y las chavalas en los modelos de éxito o los modelos de atractivo? Son unos modelos donde los hombres son fuertes y las chicas son sexys, exactamente igual, ¿no? Donde las chicas son siempre perfectas, altas, delgadas, insinuantes y donde ellos marcan un poco ese poder, ¿no? Esto está llevando a las, además lleva tanto a las chicas como a los chicos a presionarse por parecerse al modelo, ¿no? Por eso es verdad que vemos que cada vez hay más chicos con problemas, no voy a decir de veicorexia, pero sí de la necesidad de estar fuertes, de ir al gimnasio, de no sé qué y de no sé cuántos, por reproducir ese modelo de hombre que parece que es el único que existe, el modelo de hombre fuerte y poderoso, ¿no? Y vemos a chicas llorando porque no entran en una talla 34, ¿no? Y esto es así porque están buscando esa reproducción, ¿no? No sé si conocéis que hace muy poquito ETV sacó un programa que se llamaba Cuadrilla Buscacita, que en realidad todos estos realities reproducen los mismos estereotipos, ¿no? Y en realidad no cambian mucho, ni son muy diversos, ni son muy visibles, incluso aunque hay veces que en estos realities meten hasta, uy, vamos a meter a una lesbiana, ¿no? Para que parezca que no sé qué. Pero luego en el mensaje que se envía, ¿no? No es solo la presencia de diversas personas, ¿no? Sino qué mensaje se envía. El mensaje que se envía es el éxito es el tío Ligón que se tira a todas, porque esto es así, ¿no? Y la tía que está bien pero que no se pase del todo, ¿no? Y ahí hay una especie de límite que se ve mucho en las redes sociales y que no sabemos controlar muy bien, ¿no? En realidad esos modelos no son nuevos, están presentes en todos los medios audiovisuales y los adolescentes y las adolescentes, además de virtuales, también son muy audiovisuales, ¿no? Esto de alguna forma es algo muy real, ¿no? Y en esas feminidades y masculinidades lo que ellos y ellas reproducen en las redes sociales es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente esa búsqueda del modelo, ¿no? La publicidad también nos envía de alguna forma una especie de modelo de belleza femenino que no sé si consideráis que es muy realista o no, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, pongo muchas veces el ejemplo de... Hay una campaña de DAF, creo que es que es las mujeres reales o algo así, que salen unas mujeres más altas, más bajitas, más... O sea, que no son todas exactamente iguales, ¿no? Y sin embargo, DAF es la misma empresa que Axe, que Axe es una de las marcas publicitarias más sexistas que existe, por definición, donde en el anuncio más o menos somos como una especie de... Las mujeres, ¿no? Somos como una especie de animales tontas, que en cuanto a alguien se echa así un poquito de desodorante, pues te lo comes entero y corres por el mundo para conseguir encontrar a ese hombre, ¿no? O sea, que de alguna forma yo te digo, este mensaje es que nos deja tontas a las mujeres, pero también nos deja tontos a los hombres, ¿no? Porque es verdad, tú te compras el Axe, haces así, vas a la discoteca y todas las tías se te tiran, ¿no? O sea, esto no es real, ¿no? Entonces, si hay una marca publicitaria que cree que tú te lo vas a creer, te está llamando tonto a ti también, ¿no? O sea, a mí me parece que nos está llamando tontos y tontas con esa venta, ¿no? En esas medidas, las medidas irreales y esas imágenes en las que siempre se nos venden los cuerpos perfectos, donde no existe ningún tipo de arruguita, de celulitis, de nada, ¿no? Porque no hay ya ninguna revista donde existan fotografías que no tengan Photoshop, ¿no? Hace muy poco, hace unos meses, han salido una serie de actrices de Hollywood que se quejaban de que les habían hecho un reportaje o varios reportajes para revistas de moda y se quejaban de que esas no eran ellas, de que les habían alargado las piernas, de que les habían modificado, ¿no? De que ellas no querían tampoco representarse así, ¿no? Entonces, se ha llegado de alguna forma a esa irrealidad de tener que ser de una forma que no es posible, ¿no? Que no es posible. La Barbie, si conocéis las medidas de la Barbie, ¿no? Si la Barbie fuera real mediría 2,19 metros, con lo cual ya ninguna persona de las que estáis aquí sois como una Barbie, ya de primeras, ¿no? Pero al mismo tiempo esas piernas no la podrían mantener en pie, tendría que andar a cuatro patas, ¿no? Tendría una cintura de 40 centímetros, o sea, tendría unas medidas tan absolutamente estúpidas, ¿no? Hay una especie de chiste que yo también hago con los y las adolescentes, ¿no? Que de alguna forma son completamente irreales, ¿no? Pero que en esa búsqueda de quiero ser como, sí que se intentan buscar, ¿no? Con lo cual solamente se llega a la frustración, porque no puedo ser como esas modelos, ¿no? Como esos modelos, ¿no? Pero cuando nos hablan, por ejemplo, de... Yo tengo la sensación de que se piensa que los jóvenes y las jóvenes son muy libres sexualmente y que se enrollan todos y todas, con todos y con todas, así, como con mucha facilidad, ¿no? O sea, que no sé, ¿no? ¡Buah! Que ya lo tienen todo superado, ¿no? Todos estos mitos y todas estas cosas que teníamos las personas de otras generaciones, ¿no? Yo me pregunto si ellas son realmente libres, ¿no? Porque libres sexualmente no significa tener que acostarme con todo el mundo que quiera, acostarse conmigo, ¿no? Si no, libertad significa poder decir sí y poder decir no también, pero tener capacidad para poder decir sí y no, ¿no? Y cuando hablamos con las chicas y con los chicos, realmente yo me cuestiono mucho esto de si existe realmente la sensación de libertad, ¿no? Porque las chicas que, por ejemplo, llevan la iniciativa a la hora de ligar, ¿no? Siguen estando categorizadas de una forma negativa, ¿no? Los chicos dicen que hay chicas para rollos y hay chicas para estar con toda la vida, que son muy diferentes. Esto parece muy moderno, ¿no? Porque a mí me parece muy tradicional, ¿no? O sea, la chica para enrollarme, la guarra que se deja de todo. Y para casarme, pues quiero a una que no esté muy toqueteada. Esto lo dicen chavales de nuestro cotidiano, ¿eh? No me estoy yendo a ningún sitio lejano, ¿no? Cuando ellas llevan la iniciativa, cuando ellas exponen su sexualidad de alguna forma, como si pensaran que son libres, se encuentran con el resultado de que no han cambiado tanto las cosas, ¿no? Entonces, yo hablo, por ejemplo, muchas veces de ese límite que tienen las chicas, que es un límite muy paranoico porque no se sabe dónde está, ¿no? En donde, si no tienen muchas relaciones, son unas osas y son unas tradicionales. O sea, que cuidado, qué aburrida. Tienes que ser un poco abierta. Tienes que ser un poco sexy. Tienes que ser un poco no sé qué. Pero claro, también está el límite de te pasas de sexy. Te has pasado. Has tenido más rolletes de los que deberías, ¿no? Y no se sabe muy bien dónde está ese límite, pero nunca lo tienen ellas. Siempre lo tienen los demás. Los demás y las demás, ¿vale? Porque el insulto es generalizado del grupo, ¿no? Te has pasado, eres una guarrilla, ¿no? Es que, ¿no? Con lo cual estamos viendo también que existe una doble moral por la cual no se valora o no se... Sí, el mismo comportamiento en una chica y en un chico no se valora de la misma forma, ¿no? Sino que el propio grupo de iguales sigue valorando los comportamientos de los chicos que son activos sexualmente como algo normal no voy a decir positivo, aunque a veces que hay muchas veces que se refuerza como positivo ¡Buah! ¡Qué ligón! ¡Cómo no sé qué! ¡Buah! Lo voy a decir normal, ¿no? Y sin embargo, en el caso de las chicas se valora como algo negativo, ¿no? Es que esta es una guarra, es que esta es una fácil, es que esta es una no sé qué... Solamente tendríamos que hacer una especie de lista de la cantidad de palabras que existen para identificar a una guarrilla de palabras que suelen decir, quiero decir, que son habituales en su lenguaje cotidiano, ¿no? Y nos dice, nos ejemplifica lo que está pasando, ¿no? Que es verdad que a las chicas se les está, digamos, de alguna forma enviando un mensaje muy paranoico porque, vamos a ver, yo no puedo estar toda la vida pensando que se me va a valorar cuanto más sexy sea, cuanto más guapa sea, cuanto más enseñe mi cuerpo y luego resulta que cuando lo hago me llaman no sé qué. ¿Vale? Y en estas situaciones en las que están viviendo las adolescentes, ¿no? Que realmente cuando están subiendo una fotografía X no están pensando en qué van a ser insultadas, están pensando en qué van a ser reforzadas, qué guapa estabas, qué bikini más no sé qué, ¿no? Por eso luego se están encontrando con violencias que tienen que ver mucho con ese carácter sexual, ¿no? Que ellas no se esperaban, ¿vale? Cuando digo que ellas no se esperaban, no quiero decir que las tías sean tontas, ¿vale? Pero que son adolescentes y están socializándose en un mundo donde parece que la imagen va a ser súper importante y va a ser su aspecto de valoración, ¿no? Y luego se van a encontrar con que este mundo no es tan igualitario, ni es tan respetuoso, ni es tan como debería serlo o como pensamos que lo es, ¿no? En realidad yo creo que lo que reproducen las redes sociales, ¿no? Y lo que reproducen las nuevas relaciones que tienen los y las adolescentes, los y las jóvenes, es que no han cambiado tanto las ideas realmente sobre la atracción, sobre el amor, sobre las relaciones entre sexos. En primer lugar, siempre se imaginan las relaciones heterosexuales y siempre tenemos modelos de referencia heterosexuales en nuestra cabeza, ¿no? Con lo cual, para una persona que no sea heterosexual o que tenga, esté empezando a construir sus, no sé, sus ideales, no encuentra tampoco muchos referentes diferentes, ¿no? Lo que vemos en los realities no es más que lo mismo que vemos en las aulas y en los mensajes que se transmiten también un poco sobre el amor, ¿no? Esa búsqueda de una persona especialmente fomentada desde la socialización de las niñas, desde que son muy chiquitinas, ¿no? Que va a ser como una especie de príncipe azul que te va a salvar y ya vas a ser feliz para siempre porque da igual lo mala que seas, lo cenicienta que seas, ¿no? Encontrarás una especie de príncipe azul, ¿no? Y creo que es verdad que existen muchos mitos del amor que ya que somos jóvenes y ya que podemos construir nuevos mensajes a través de las redes sociales, ¿no? Podríamos diferenciarnos bastante de esos mensajes y mitos tradicionales, ¿no? Y sin embargo se están viendo que se siguen reproduciendo tal cual, ¿no? Por eso vemos en las redes sociales montones de imágenes que... montones de imágenes o de mensajes que lanzan sobre todo a las chicas, ¿no? Donde los mensajes que se envían son estos, ¿no? Amar hasta llegar a sentir que no existes, aunque me lleve la vida, quiero que seas mi único propietario, solo puedo vivir contigo, eres todo lo que necesito, ¿no? Esas ideas de amor-dolor o de amor-trampa, ¿no? La idea de la media naranja, de que tiene que haber alguien ahí para completarme, porque si no, yo no soy completa del todo, no tengo una vida completa, ¿no? La idea de que hay un camino escrito y de que la pareja es necesaria para la vida, o sea, necesaria, necesaria, ¿no? Una idea heterosexual del amor y una idea tradicional, ¿no? Y sobre todo también se sigue viendo mucho en las redes sociales esa idea de la soledad en las mujeres, hay un mito en las redes sociales o hay un... una especie de... no sé si es chiste o es, bueno, un meme, ¿no? Que es el de... el de... la solterona de los gatos. La solterona de los gatos, que es un modelo que también hemos visto en series de televisión, ¿no? Que es como una especie de mujer a la que le dejan cuando es joven, y su novio le deja y entonces ella se vuelve loca y todo lo que puede hacer es acumular gatos en su casa y volverse loca, porque qué va a hacer una mujer en este mundo si no tiene pareja, ¿no? Y esto, esta idea la tienen chicas muy jovencitas. Hace muy poquito, el año pasado, en un gastegune, me lo decían chicas de 12 años, que te decían, si con 15 no tienes novio, ¿en qué te vas a convertir? Y yo no quiero ser la solterona esa de los gatos, ¿no? Con lo cual está muy metido en el microchip esa idea de que para ser mujer tienes que tener a alguien ahí al lado, si no vas a ser un despojo, ¿no? Algo horrible, ¿no? Esta imagen que yo la traigo porque me parece... Esta imagen es de una... de la serie de Star Wars, ¿no? Por decir, bueno, pues esto es más friki que cualquier otra cosa, ¿no? Y sigue reproduciendo esa misma historia de las parejas, ¿no? Donde la iniciativa siempre la tiene que llevar él, ¿no? Ella se deja querer y al final es el matrimonio, ¿no? Vemos que las redes sociales se siguen reproduciendo esas mismas ideas de que el amor no tiene secretos, de que si no tienes nada que ocultar, dame tu contraseña, ¿no? Y es verdad que vemos a chicas y a chicos... Vemos a muchas chicas con dificultades para entender que realmente que alguien te pida la contraseña de Facebook no es una muestra de confianza, ¿no? Es como si yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué no le voy a dar mi contraseña, no? Si no le tengo nada que ocultar. Porque no entienden la necesidad quizá de un espacio propio donde no es que yo tenga nada malo que ocultarte, es que tengo una vida propia. Y eso es malo, pues hay chicos y hay chicas que lo consideran, efectivamente. Que consideran que yo tenga una vida propia o que yo pueda tener una pareja a la que no le cuento todo lo que podría contarle, eso es negativo porque en realidad significa que no le quieres de verdad, ¿no? Y estas ideas son las que están detrás de esas formas de control y de esas formas de violencia, ¿no? No es la tecnología en sí la que las está favoreciendo, es la idea que tienes de la pareja como algo por la que lo tienes que dar absolutamente todo y que no tienes que protegerte nunca, ¿no? Y estamos viendo que efectivamente se usan esas redes sociales, ¿no? Para el control, ¿no? Para saber en todo momento con quién estás hablando, para pedir el mensaje, ¿no? Estamos viendo que las chicas siguen socializándose desde muy chiquitinas en la idea de que lo más importante para ellas es el amor. Solamente tenéis que ver las series de televisión de Disney Channel, por ejemplo, por poner un ejemplo, que son series de televisión para preadolescentes, para niñas, para niñas pequeñitas, y están hablando de los novios desde que tienen 10 años. Se les está socializando en que qué es lo más importante en tu vida, pues encontrar algún día a tu novio, a un chico que te quiera, ¿no? A un no sé qué, ¿no? En conseguir el amor, en gustar, en atraer a los chicos, pero al mismo tiempo se vende la idea de modernidad, ¿vale? Al mismo tiempo. Con lo cual, un poco locura, ¿no? Sí estamos viendo que ellas tienden a centrarse mucho más en gustar a los demás, y ahí es donde se exponen en las redes sociales en quiero gustar a los demás, ¿no? Y que ahí también se exponen a situaciones que no esperaban, ¿no? Hace muy poco, esto lo pongo porque hace muy poquito salió un... No sé si tenéis Facebook, habréis visto la noticia esta del ladrón más atractivo del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que se potencia? ¿Qué es lo que se considera que es atractivo? ¿Qué es por lo que tú tendrías que luchar si eres una tía, no? Pues la imagen esta de la izquierda es la del ladrón este sexy, que te puede gustar más o menos, ¿no? Pero es un ladrón. Es un ladrón que además ha asesinado, ¿no? Y se ejemplifica o se envía con ese mensaje de... Este es el tío más sexy del mundo, ¿no? Que te puede matar, pero ¿cómo te pone? ¿No? Y lo compartimos en las redes... Cuando digo lo compartimos, bueno, yo lo compartí para criticar, ¿no? Porque se pueden usar estos mismos contenidos para criticarlos, ¿no? Para decir, y esto a mí no me pone que sea un ladrón, yo prefiero... No sé, ¿no? Pero tiene una cantidad de atracción. Lo difícil, lo complicado. El tío que te lo pone, que no te quiere del todo. El que está contigo solo un rato. El que, ojo, pero qué peligroso es. Es un tío duro que te cagas, ¿no? Y eso pone mucho. Y se sigue vendiendo, tanto en los medios de comunicación, en las películas, en esa historia que decía antes, ¿no? De a tres metros sobre el cielo, lo que se vende es esa idea del rebelde malote que se va a convertir en algo bueno porque tú lo vas a cambiar. O porque tú vas a conseguir que salga lo que realmente tiene dentro, ¿no? Que es... Es que en realidad es un sensiblón, ¿no? El ladrón sexy este... El ladrón este ha matado a siete personas, pero es muy bueno en el fondo. Es muy bueno en el fondo, ¿no? Entonces, conseguirás que saque eso bueno que tiene en el fondo, ¿no? Y vemos que no se envían mensajes de atracción, ¿no? Que... Yo no los encuentro. A mí me cuesta mucho encontrarlos, ¿no? Mensajes que sean de chicos atractivos que no tengan que ser peligrosos y malos y no sé qué, ¿no? De hecho, lo que se vende es... En el imaginario está esa idea de que es que el que te trata bien, el que te va a comprender, el que va a no sé qué... Solamente puede ser tu amigo o va a ser un pagafantas, ¿no? O sea, este es realmente el mensaje que audiovisualmente y mediáticamente se está enviando, ¿no? El tío que te pone, ¿cuál es? El malo, este rebelde, que parece muy malo, pero en el fondo es bueno, ¿no? Y el que es bueno y lo parece... y parece bueno es un aburrimiento, ¿no? Y esto es con lo que están viviendo, ¿no? Y esto es lo que... Bueno, personalmente yo creo que esto no es nuevo, ¿eh? Yo estoy en mi adolescencia, yo creo que esto, ¿no? Y en las de otras personas creo que no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, no hemos cambiado muy bien esos mensajes, ¿no? Y lo que está ocurriendo a día de hoy es que se mantienen esos mismos mensajes tradicionales, el dolor, la pasión, el conflicto, pero tú vas a conseguir que eso salga bien, ¿no? Y que al mismo tiempo se están viviendo relaciones más intermitentes o no tan estables como podrían ser relaciones tradicionales, ¿no? Sino que se están viviendo relaciones de enganche y de atracción con chicos que no son novios, ¿vale? Muchas veces cuando nos ponemos en la cabeza el tema de la violencia sexista o de la violencia de género, ¿no? Nos ponemos a pensar en una chica que está con un chico durante muchísimo tiempo, ¿no? Y llevan años y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? ¿Qué pasa con todas las relaciones que existen a día de hoy? Que son relaciones de enganches, de sube y baja, de estoy contigo pero estoy con no sé quién a la vez, de somos follo amigos pero no hay compromiso, ¿no? Solamente quedamos cuando yo quiero, pero si tú luego te enrollas con otro me parece fatal, yo me puedo enrollar con todas las que quiera pero tú no, ¿no? En relaciones en las que son intermitentes y que también favorecen mucho ese enganche, ¿no? Realmente favorecen mucho el enganche, ¿no? Y están viéndose en las redes sociales en ese sentido, ¿no? No me contesta WhatsApp, no me contesta durante mogollón de tiempo, pero de repente un día me manda un mensaje y eso es un subidón tremendísimo porque eso me genera un... son como casi relaciones incluso adictivas, ¿no? En ese sentido que están muy favorecidas por ese mensaje o por esas ideas de lo atractivo y de un amor en forma de mito, ¿no? En forma de conseguir cosas que no se ven, ¿no? Es verdad que cuando estudiamos a los y las adolescentes vemos que ellas usan las redes sociales como un medio mucho más expresivo y que viven más riesgo de agresiones sexuales, bueno, riesgo de agresiones en las redes, no tienen por qué ser sexuales ni tienen por qué ser por parte de chicos, sino agresiones en forma de insultos hacia ellas, ¿no? Pero también que sufran más acoso sexual y esto lo admiten tanto chicos como chicas, ¿no? Cuando hacíamos el estudio este nos decían, sí, sí, bueno, pues claro, las chicas al final les están contactando chicos todo el día en las redes sociales, claro, se enseñan tanto y suben tantas fotos culpabilizándose a ellas mismas. Y se está viviendo con normalidad el tener contactos no deseados o el trato sexista, ¿no? Se está viviendo con normalidad porque es lo que hay, o sea, si entramos en internet vemos tratos sexista, entonces, ¿qué voy a estar defendiéndome todo el tiempo? Es muy difícil defenderme todo el tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos que existe una imposibilidad de ir hacia atrás, ya no podemos decir no entres en las redes sociales, ya no podemos decir no tengamos nuevas tecnologías, porque es que están en la vida. A día de hoy nos estamos encontrando con situaciones en las que a mí me dicen, por ejemplo, ¿qué hago con esta chica que la están insultando muchísimo? Le quito el WhatsApp, le quito las redes sociales, esa es la solución. Le quito el WhatsApp y le quito las redes sociales y se siente fatal. ¿Por qué se siente fatal? Porque está aislada socialmente si le quitan las redes sociales. Y esta es la realidad, la queramos o no la queramos, ¿no? Que a día de hoy hay una imposibilidad de salirnos de esas redes sociales. Ya no se puede salir, ¿no? Pero al mismo tiempo se está viviendo mucha violencia también en esas redes sociales, es cierto, ¿no? Entonces, si es verdad que hay un enfoque de miedo al acoso y de escape al acoso, ¿no? En lugar de un enfoque quizá de aprender a usar las redes sociales y de autodefenderme en las redes sociales, ¿no? Existe más ese envío de no subas fotos, no añadas a gente, no entres en las redes sociales, que son mensajes que no van a llegar y que no van a ser efectivos porque si no está en las redes sociales se va a sentir fatal, no va a saber qué es lo que están diciendo de ella, no va a poder defenderse tampoco. ¿Qué capacidad le estamos dando a una chica a la que le decimos, si te están agrediendo y te están llamando guarra, te están llamando puta, salte? Ya, pero es que me siguen llamando y es que esas mismas personas que están en las redes no están solo en las redes, es que están también en la vida real, que la red no es un mundo diferente al de la vida real, ¿no? Entonces, es verdad que las nuevas tecnologías no son nuevas, las consecuencias de estas violencias sí son nuevas, pero las violencias son las mismas de siempre, solo que con unos resultados más grandes, ¿no? Es verdad que se están viviendo ciberviolencias, en el caso de relaciones estables se está viviendo esos celos, ese control, esa capacidad de decirte con qué amistades puedes hablar o con qué amistades no me parece bien que hables, ¿no? Chantajes, envía ciertos mensajes para demostrar lo que me quieres, ¿no? Y que están existiendo ya también amenazas, ¿no? Sobre publicar fotografías íntimas o sobre decirle a todo el mundo cosas que hemos hecho tú y yo y las cuento a través de las redes, pero no solo se viven ciberviolencias en las relaciones estables, sino que también se viven en las relaciones esporádicas, con la petición de fotografías, con las amenazas y los chantajes exactamente igual que si fuese en pareja, aunque no lo sean, con insultos, humillaciones y ciberacoso, ¿no? Y nos estamos encontrando con que este ciberbullying sexista remarca sobre todo el aspecto sexual contra las chicas y remarca la culpa en ella. Cuando remarca la culpa en ella, lo que quiero decir es a que os suena una... hace un tiempo, no sé si fue el año pasado, os suena una especie de bulo de una serie de estudiantes de la Universidad de Deusto que subieron unas fotografías o que se compartieron a través de WhatsApp y todo el mundo tenía esas fotografías de WhatsApp en el móvil, ¿no? Y los mensajes que se estaban enviando en los medios de comunicación, por ejemplo, en la TV donde se estaba debatiendo sobre esas fotografías, eran ¿pero cómo se hacen fotos? ¿pero cómo se hacen esas fotos? ¿pero cómo se enseñan? ¿Por qué no existe el... pero cómo lo comparten 3.000 personas? ¿pero cómo lo comparten 5.000 personas? ¿pero tanto morbo da ver a una chica? La culpa la ponemos en quien se ha hecho la fotografía. Y en este caso, por ejemplo, no eran ni siquiera fotografías de ellas. No eran ni siquiera fotografías de ellas. Yo puedo conseguir una fotografía de una forma muy sencilla. Ya habéis visto, busco chicas en Google y encuentro fotos. Y entonces ahora digo, esta chica es Yanire, y le pongo, mira Yanire Estebanez, qué guarrilla es, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo no me he enseñado, y sin embargo todo el mundo está hablando de mí, ¿no? ¿Por qué no se habla de quién está agrediendo realmente y de quién tiene la responsabilidad, que es quien ha enviado esa fotografía, y la cantidad de usuarios y usuarias que la han compartido para reírse? ¿Se entiende esta idea? Porque hay millones de personas detrás de que a ti te llegue esa imagen. No solamente hay un agresor, sino que ahí estamos siendo testigos, y estamos siendo no solo testigos, sino cómplices, todas las personas que estamos compartiendo esas imágenes. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no existe libertad sexual, que existe una diferencia sexual muy importante, donde cuando se han compartido, por ejemplo, no solo fotografías de una chica, sino vídeos pornográficos de una pareja, ¿no? A quien se humilla es a ella. De hecho, a él normalmente o no se le dice nada, o se le suele poner como una especie de campeón, ¿no? O sea, mira qué campeón este que está enviando la foto, el vídeo de su ex. ¿Qué campeón que está enviando el vídeo donde se está follando a su ex? Perdonadme el lenguaje, pero esto es lo que estamos viendo. No es un cabronazo el que está enviando una foto, un vídeo, manteniendo relaciones sexuales con su ex, ¿no? Sino que ponemos en él todavía ese modelo sexual de los chicos son activos sexualmente, no pueden evitarlo, es su naturaleza incluso, ¿no? Y las chicas tienen que guardarse porque si no van a ser, no sé, son un poco guarrillas, ¿no? Hay una doble sexual, una doble moral que se ve muy bien en esos contenidos que se comparten. Por eso cuando se habla de sex, yo creo que es importante que pongamos el acento en donde está, que es que quienes son humilladas y en quienes se pone el acento negativo es en ellas, ¿vale? Por algo será que evidentemente sí que es verdad que pueden existir agresiones a los chicos, pero las agresiones a los chicos no suelen tener este carácter de mira qué guarro es como se ha dejado, sino que suelen tener otro tipo de caracteres, ¿no? Los chicos que son agreídos en las redes sociales son agreídos porque no reproducen ese modelo de masculinidad fuerte, o porque son homosexuales y entonces se les llama maricones, ¿no? Por, de alguna forma, se están viendo que el sexismo está muy presente todavía en estas personas, ¿no? En adolescentes. Si me llega una foto, ¿qué es lo que hago, no? Pues lo que nos está ocurriendo es que cuando estamos viendo en las redes sociales agresiones o fotografías que tratan de humillar con este carácter sexual, en muchas ocasiones estamos culpabilizando a quien se ha hecho la fotografía y no a quien nos ha enviado la fotografía y o bien no respondemos o bien nos callamos o bien pasamos como si eso hiciera algo, ¿no? Si las redes sociales son espacios donde las violencias se hacen públicas y visibles es porque las redes sociales son, como os decía, ¿no? Un medio de difusión enorme, ¿no? Pero las respuestas, si también las hacemos públicas y visibles, también van a tener una respuesta enorme. La cuestión está en que no la tienen, en que cuando vemos agresiones, en que cuando vemos insultos, en que cuando vemos no sé qué, no tratamos de defender, sino que hacemos como que, bueno, no hago caso y entonces esto se pasa, se pasará con el tiempo, ¿no? En lugar de responder defendiendo, por ejemplo, ¿no? Es una estrategia que podríamos enseñar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, quizá. No te calles cuando veas una agresión, sino que puedes responder. Y podemos estar dentro, nosotras y nosotros, para responder desde dentro, ¿no? Yo creo que es verdad que el silencio siempre ha apoyado la violencia, que ahora se están viendo nuevas violencias en las redes sociales, se están viendo porque son más visibles, no porque no existieran, sino que ahora las estamos haciendo más visibles. ¿Por qué no podemos hacer también las defensas más visibles, no? ¿Por qué no podemos hacer de las redes sociales redes de apoyo, no? Si tienen tanta capacidad para que mis mensajes lleguen, no? ¿Por qué no las podemos usar como algo positivo, no? Estar en las redes me permite ver y enfrentar lo que dicen de mí, o lo que hago o lo que hacen con otras personas. Me posibilita responder y me da alternativas, me posibilita aprender y me posibilita empoderarme dentro de las redes. No estar en las redes lo único que hace es que no me entere de lo que se está diciendo de mí, pero se va a decir igual y se va a pensar igual y se me va a decir en persona igual, ¿no? Facilita solamente el escape y el silencio, pero no elimina la violencia, no elimina que se esté hablando de mí. No posibilita el aprendizaje, ¿no? Porque de alguna forma tampoco puedo saber que existen capacidades para poder defenderme y no posibilita mi empoderamiento, ¿no? Si usáramos las redes sociales desde un enfoque que no solamente educara en riesgos, como no entres, no contactes, no subas, que fíjate lo que pasa, que la gente se suicida, esto es que aquí es donde estamos poniendo el foco. El ciberbullying es horrible, te genera un daño terrible, mira cuánta gente se ha suicidado por los insultos que, ¿no? Es decir, estamos poniendo un enfoque en esto, las redes son malas, se hace daño y si te insultan lo único que vas a poder hacer para superar ese daño es suicidarte. Y existen muchísimos otros ejemplos de gente que ha sido agredida en las redes sociales y que no se ha dejado callar. Y esos no los conocemos porque solo conocemos o solo hacemos enfoque en cuidado no te metas en las redes sociales porque entonces te vas a suicidar, porque vas a acabar... ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos poniendo el enfoque en ese riesgo, no? Si habláramos de las redes sociales como lo que son, redes públicas, donde estás hablándole al mundo entero, los secretos no son para las redes, ¿no? No vas a poder controlar la privacidad, no enviamos mensajes de que vas a poder controlar la privacidad. ¿Por qué no la vas a poder controlar? ¿Por qué no lo sabemos? Porque son mecanismos, son aplicaciones que no están en nuestras manos, que no las controlo yo, que las controla un... Hoy es el de Facebook, el Mark Zuckerberg, pero mañana cambia y se lo vende a otro y... ¿No? Si enviamos un mensaje de puedes controlar lo que... Estamos diciendo algo que es irreal, no lo controlas, no lo vas a controlar. Y esa incapacidad de no controlarlo es algo que nos genera miedo, ¿sí o no? A mí también me genera miedo no saber qué es lo que están haciendo con mis datos, qué no, ¿no? Pero si les estamos enviando la idea de que van a poder controlarlo, les estamos educando de una forma no realista, ¿no? Quizá tenemos que centrarnos más en educar emocionalmente en las consecuencias, en qué es lo que pasa cuando hablas de algo personal en las redes sociales, en usar las redes sociales desde un punto de vista de medio de comunicación, qué es lo que es, y no de medio de relación, ¿no? Sino en sacarle provecho y en aprovechar esas redes sociales para difundir mensajes positivos, ¿no? Si conociéramos ejemplos de empoderamiento, ¿no? Hay muchas capacidades que tienen las redes sociales para fomentar la educación y para fomentar el empoderamiento y las cosas positivas, ¿no? Romper el silencio, por ejemplo, es una iniciativa de una chica que fue insultada desde muy chiquitina, desde niña en el instituto y después en las redes sociales, y que luego montó su propio proyecto de romper el silencio, ¿no? Y de no dejar de estar en las tecnologías por eso, porque le iban a insultar de todas las formas, ¿no? Y entonces ella, en lugar de callarse, lo que hace es ejercer, digamos, influencia a las redes sociales, ¿no? Y estos son los ejemplos que creo que tenemos que buscar más para intentar conocerlos, ¿no? O de esas redes como una plataforma pública donde podemos desmontar ideas y donde podemos ser muchísimo más poderosos y más poderosas, ¿no? Si nos aliamos en el sentido positivo de enviar mensajes positivos, ¿no? Y porque además podemos usar las redes, ya que las redes las podemos usar todas las personas, porque esto es así, no necesitas tener una cosa muy concreta, ¿no? No necesitas que alguien te tenga enchufe y te meta como en un medio de comunicación en concreto, ¿no? En el que si yo no conozco a nadie, igual como entro, ¿no? Las redes sociales son medios públicos donde puede estar todo el mundo, ya que está la gente que insulta porque no está la gente que envía otros mensajes y que cambia un poco esos modelos y esas cosas que hacemos en las redes, ¿no? Podemos usar las redes para visibilizar otras formas de querernos, ¿no? Para visibilizar nuevas formas y diferentes bellezas, ¿no? Para acabar un poco también o para ejercer nuestra pequeña influencia también en contra de este sexismo tan mediático que no vamos a poder controlar tan fácilmente, ¿no? En buscar la aceptación, el respeto, en la interdependencia, en las relaciones afectivas, ¿no? En buscar amores que puedan tener límites o amores que puedan ser felices, sin dejar de ser amores, ¿no? Porque tampoco podemos cargarnos de repente con todo el amor, ¿no? Sino que tenemos que intentar enviar nuevos mensajes o nuevas formas, ¿no? En educar emocionalmente porque es verdad que los sentimientos no se acaban así porque sí, ¿no? Sino que hay mucho más allá, ¿no? Y en fomentar también la participación porque sí es verdad que cuando no fomentamos esa participación también estamos creando o estamos haciendo que los y las adolescentes piensen que por no participar se están, no sé, estamos, no sé, generando poca actitud crítica, ¿no? Quizás si generamos más actitud crítica intentamos desmontar todas esas ideas y si les damos la oportunidad a los chavales y las chavalas que son súper creativos, que son súper capaces muchas veces de desmontar ideas pero así súper fácil, si confiáramos un poquito más en ellos y en ellas, la verdad es que en lugar de decirles, ¿no? No entres en las redes, vamos a crear cosas nuevas dentro de las redes, ¿no? Favoreceríamos muchísimo más su espíritu crítico, sus decisiones y su propio crecimiento, ¿no? Y es que esto es verdad que hay una máxima en internet que dice que en las redes sociales tú puedes estar por ti misma o por ti mismo o puedes estar en boca de otras personas. Yo soy una persona pública en las redes sociales como todas las personas públicas, no soy más pública que otras, todas las personas que tienen redes sociales son tan públicas como yo. Sin embargo, yo puedo estar en internet y controlar lo que yo envío, los mensajes que envío sobre mí y puedo defenderme de lo que digan sobre mí o puedo no estar en internet que se esté hablando de mí y que no me pueda defender de esos mensajes. Son dos estrategias muy diferentes y yo desde luego abogo por la de defenderme desde dentro y estar dentro de las redes para cambiar también toda esa realidad desde dentro. Así que en ese sentido también os animo a que podáis construir también desde las redes sociales vuestros propios mensajes para que lleguen al mundo. Gracias.